No son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar con mi hermano y con mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Ay mamá, qué hombre Los hermanos que más se quieren, Francisco y Javier de los Cáceres Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvides ese mal de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para guiarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo pensaba No son como yo pensaba No son como yo pensaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como yo pensaba Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir César Galvis y Rigoberto Varón ¡Ayón! Sigue nuestra programación Un amigo de verdad Raúl Montoya Raúl Montoya Anda voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Anda voy a decirle Anda voy a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que sin ella no puedo vivir Regresamos con Fer y Anaí Bueno, 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 ya regresé Pues ya saben Nos tienen Nos pueden escuchar Por vía Spryker Tenemos otros saluditos Para las chicas Dice y suena Chicas Cotorra Jania Dani y Anaí Para los chacales Y grupo oficial Las Minium Siempre con la Cotorra Dani Valle Norma Isabel Y Chencho También Claro que Claro que sí Para el perdido Erick Martínez Que pues ya se ha perdido mucho No me ha mandado un mensaje Jaja Te creas Erick Saludos Hasta California Y todos los grupos Que hacen el movimiento Sonidero QVC Las Miniums Unión Cumbianvera Cumbias Calientitas Poder Sonidero Lealtad Sonidera También para Sonido Bosareño Sonido Ruso Huepa Papá Imensidad La Bochomanía Inmensidad Junior Aztlán Y por supuesto Sonido Junior Hasta San Luis Potosí Y pues no podía faltar El Rey del Pack A huevo que sí También No se pierdan Este 5 de septiembre Cumpleaños De la famosísima Jania Y cumpleaños De mi niño El Iker Estará Sonido La Cotorra Y Sonido Junior Por supuesto Hasta San Luis Potosí Saludines 5 de septiembre No se lo pierdan No se lo pierdan Pues no andaba muerta Andaba de parranda Pero ya va a ser costumbre De que cada miércoles A las 8 en punto Me pueden escuchar Por Spryker Y estaremos compartiendo Por Facebook Y vía Whatsapp Pues vámonos con otros temitas Gracias This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tattoo Ay Así que la nota nunca se va Ay No hace falta nada Así estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer No sé No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Hey De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Mami Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Ay Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muestrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Ajá Ajá Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Sé que la nota nunca se va Ay No se falta nada Así estás tú Oh, 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 oh. You, tú, tú, tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Pasa que la nota nunca se va, no hace falta nada, siesta, no hace falta nada, bebé. Dice, no, no, no. Que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levanta antes que te vayas. Solo tu boca es lo que es desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby. Tú, da pa' comerte toda, todita, siesta, no. Te ves tan rica esa carita y ese tatu, así que la nota nunca se va, no hace falta nada, siesta, no hace falta nada, 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 siesta, no, baby. Tú, da pa' comerte toda, todita, siesta, no, oye. Te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay, hace que la nota nunca se va, no hace falta nada, siesta, no, no hace falta nada, bebé. Te ves tan rica esa carita y ese tatu, no hace falta nada, no hace falta nada, nada, siesta, no, baby. Te ves tan rica esa carita y ese tatu, no hace falta nada,seleza, no hace falta nada, se va, no hace falta nada, no hay vida. Afuera está de día a día, y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah, que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me gustó